En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo me digué, tu se llama de esa noche Mi ninfa, di por qué te marchas No te botes jamás, te iré a recortar Qué bonita fue esa noche, me trae de cuarto la noche Veniendo tu boquita de grana, bella noche Qué olvidable esa noche, qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Oye, otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, 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 otra Otra, 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 otra Qué bonita fue esa noche, me trae de cuarto la noche Veniendo tu boquita de grana, bella noche Uh, la, 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 la Yo no te boté, yo no te boté, no sé ayer, yo no te boté, yo no te boté. Qué misteriosa es la noche, qué fascinante es la noche, cuando besé tu boca de grana, bella noche. Qué bonita fue esa noche, me te recuerda toda la noche, besando tu boquita de grana, bella noche. Otra, otra noche, otra. Recuerdo que te besé. Otra, otra noche, otra. Ay, dame otra noche más. Otra, otra noche, otra. Ay, kiki, kili, kiki, kili. Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche en Ayalibe. Arroyo. Qué misteriosa es la noche, qué bonita fue esa noche, besando tu boquita de grana, bella noche. Qué romántica es esa noche, fascinante fue esa noche, besando tu boquita de grana, bella noche. La noche. La noche. La noche. La noche. La noche. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice. Dice. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió, cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Y esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 No le pegue a la amiga No le pegue Y con ustedes, chelito de casa No le pegue a la amiga Vamos a dar que le pega a herma No le pegue a la negra Que el alma, que el alma Que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le pegue a la negra No, no, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Porque el alma se me quita mi piel No le pegue a la negra Con tu lusura mamita Con tu lusura mamita Mi Mari, mujer tentadora, sensual Boca encantadora, capaz de hacerle olvidar dolores Mi Mari, si no fueras mía Yo no sé qué haría sin ti Yo te haría sentir amores Si yo tuviera un palacio en mil billones A tus pies se las pondría mi Mari Pero yo soy un cantante de ilusiones Solo canciones y amor te doy Mi Mari La, 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 rompe tu risa en cristal De mi soledad, mi Mari Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día Cuando tú me sonreías Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día Mi Mari, mi Mari, mi Mari, mi Mari chiquilla Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día 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 Mi Mari, mi Mari, tú te acuerdas de aquel día El país de aquel qué sería Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día Mi Mari, a la primera vez te reía Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día Cuando yo te conocía Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día Ahí va a mí mi corazón, mi Mari Música Hay serenata tópica Hay lama Música 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 La noticia se ha pegado ¿Qué cosa será? Música 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 Que se acabe esto bendito Música 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 Tú tienes toda la culpa Música 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 Y fruto me dice Música 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 Tenía un vestidito muy lindo de su mamá Como te quieras daña Te quiero besar, te quiero chupar, te quiero adorar mamá Como te quieras daña Te daña, te daña, te daña mi corazón mamá Como te quieras daña Como te quiero, como te quiero Ahora sí Y no, te vengo rodando Vengo nadando yo, vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Vengo nadando yo, vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Las olas que van conmigo Al paso de mi correr Saben que soy fugitivo De aquella dicha mujer No quiero ser más cautivo De su negro proceder Corre de guay, llévame al mar Llévame a la inmensidad Corre de guay, llévame al mar Llévame a la inmensidad Cruz de guay, llévame al mar Vengo nadando yo, vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Vengo nadando yo, vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Por la ribera desierta, buscando desembocar Llevo la muerte a la cuesta, sé que la debo olvidar La brisa marca el destino, del navegante sin suerte Allá al final del camino, quizás se encuentre la muerte Corre Nehuá, llévame al mar, llévame a la inmensidad Corre Nehuá, llévame al mar, llévame a la inmensidad Oye Mike, esto está de bala Corre Nehuá, llévame a la inmensidad Corre Nehuá, llévame al mar, llévame al mar, llévame a la inmensidad Tanta gente y yo solo, ay, ay, ay Porque me ha tocado a mí, cupido te imploro Ay, 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 recha a Teresa por mí Teresa vuelve hacia mí, tú sabes que te adoro No me dejes solo, ay, 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 Teresa vuelve hacia mí Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve Teresa vuelve, tú sabes que te adoro Teresa vuelve, Teresa vuelve Porque me ha tocado a mí, pasar la vida solo Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve por favor Teresa ninguna, ninguna, no me ha tocado en mi pasión Teresa vuelve, Teresa vuelve, tú sabes que la viva solo Teresa no hay duda, alguna, nadie quita nada Como te amo a ti, como te amo yo Teresa trae, Teresa la viva, Teresa va yo Teresa la viva, Teresa va... Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa vuelve Teresa vuelve, Teresa vuelve, Teresa ninguna, a ver por que vean mi pasión Teresa vuelve, tú para que me encuentro solo, Teresa no hay duda alguna A la de mí te amará, como te amo yo Teresa vuelve, Teresa vuelve Hace tiempo que se fue de mí, y por culpa del destino hoy la vi Jamás, 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 te he negado amor ¡Juba! ¡Juba! ¡Picante! ¡Picante! ¡Juba! 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 Te quiero más Te quiero más, te quiero más Sinceridad Te quiero más 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 Puro sabes bien Abrazame Te nega mi amor Champetu ¡Africa! ¡Te quiero más! ¡Te quiero más! ¡Te quiero más! ¡Te, te quiero más! Jamás, jamás Te he negado amor 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 ¡Te quiero más! Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás te he negado amor Si soy para ti Jamás, jamás te he negado amor Tú lo sabes bien Jamás, jamás te he negado amor De sinceridad Te he negado amor Original Uva, uva Casando, casando Ula Picante, picante Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Claro, claro Muestrame el camino Claro Nos dio la luna También el sol Para darnos claro Ay, mi Dios Ay, mi Dios Besito, papá Que bonito el camino Papá Ay, mi Dios Ay, mi Dios Bendito, papá Tú eres mi grande, papá Tú eres mi grande, papá Eres bendito, papá Tú eres mi grande, papá Yo sí te digo, papá ¿Quién no coge? 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 Y arriba está Bendito, bendito, bendito Ay, papá En tu corte celestial Agradecido, papá Por darme vida, papá Ay, papá Tú eres muy bueno, papá Te doy las gracias, papá Por darme, papá Tú, papá Tú eres mi grande, papá Tú eres bendito, papá Yo sí te digo, papá ¿Quién no coge? 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 Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer Bendito tu ahora Bendito viejito Que arriba está, bendito, bendito, bendito ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Ay, papá, tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Tú, papá, eres bendito, papá Tú eres muy bueno, papá Yo sí te digo, papá Ay, papá, perdón, te pido, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá ¿Quién no coge? 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 Para el lugar de lo único que yo te lo he oído ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Salve Estoy confundido y desesperado Al saber que mañana te vas de mi lado Estoy confundido, me siento aturdido Pensando que tal vez no te vuelva a ver Estoy confundido, me siento perdido Y quisiera llorar por tu desamor Estoy confundido y por eso yo canto mi pena y dolor Estoy confundido y le pido a Dios te niegue el perdón Quiqueice Miguelito en la 72 Yo quiero estar un poco contigo a mi Confundido sigo yo Fuerte mujer por cuenta tuya Confundido sigo yo Tome un paso de la amargura Confundido sigo yo Vuelve, vuelve, vuelve te espero yo Confundido sigo yo Con brujería me juro ahora Confundido sigo yo Confundido, confundido de amor Confundido sigo yo Confundido, confundido de amor Epa Este es el pedacito que me gusta a mi En la calle de la juega ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Uuuh! ¡Salud! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sigue mi novia! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Confundido sigo yo Que mañana se va mi amor Confundido sigo yo Sendo mi triste situación Confundido sigo yo Con esta pena de desamor Confundido sigo yo Con brujería me juro yo Confundido sigo yo Que cuenta mujer de cuenta tuya Confundido sigo yo Confundido, confundido Y sigue el sabor Con fruto y suceso Salta Salta Con sabor Con sabor Ay, más San Diego te va, David ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Dame si puedes, la libertad y recursos Para salir de esta celda, donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena, la máxima del juzgado De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho Si, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Que ya misma Pasamora Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir Estás sola y viejita, rogándole adiós por mí Espérame madre bella, muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena, que de suerte ha trabajado A darme la libertad, que con dolor le pedí Para que no sufras más, y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho Si, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? A la 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 la, a la 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 Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor, del corazón Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Que linda es la libertad, pues la prisión es mi cruel Madre, te puedo jurar, que al vicio no volveré a quebar Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Ayúdame Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Madre mía, yo te lloro, y quiero estar a tu lado A la patrona le imploro, y a mi pena la he pagado Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Vaya con un mal pensamiento Y de nuevo El nuevo Juega tomate Una planta y cerveza Ya todo Colombia lo goza Con los Latin Brothers Ay Cuidado que lleguen los generales Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Espérate, espérame madre mía No sabes como te pienso Desde esta celda fría Beso tu foto con sentimiento Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Ayúdame Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Ayúdame Ayúdame Virgen de la Mercedes, dame tu amor Retorna otra vez Mi amor Pasional La denue Luz de la luna Contorna tu cuerpo Angelica Yo no pienso en nada Nada Yo no pienso en nada Ya que mi mente Ardiente Con sentimiento Con sentimiento Eso no hay una Y va a para poder Ese es La enuma Y ya Virgen de la Mercedes, dame tu amor Al sentirte junto a mi Juego en mi mente Siento pensar en ti Esa mirada tuya que me fascina Y me hace sentir feliz Juego en mi mente Siento pensar en ti Bonito el amor que siento por ti Quiereme también así Juego en mi mente Siento pensar en ti Te llevo muy dentro de mi Es que yo soy para ti Juego en la valla Juego en mi mente Juego en mi mente Siento pensar en ti Juego, 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 juego mami Juego en mi mente Juego en mi mente Siento pensar en ti Déjame besar tu boca preciosa Déjame sentir feliz Juego en mi mente Siento pensar en ti Juego en mi mente Juego en mi mente Siento pensar en ti Toda la tenedora que tiene tu alma La entregaste solo a mi Juego en mi mente Juego en mi mente Juego en mi mente El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la pared a cuesta arriba quiero llegar Donde mi negra me espera el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo, son caballo, son caballo El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la pared a cuesta arriba quiero llegar Donde mi negra me espera el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo, son caballo, son caballo Monta mi caballo, el son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballo, montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballo, no sé que acabe leyó un caballo, que bonito Monta mi caballo, aquí yo traigo la campana, son cargos pa' Monta mi caballo, monta mi caballo Monta mi caballo, monta mi caballito, ahí nada más Caballero que rico Vaya caballero, al caballo Monta mi caballito, y tú que decías que no bailes Negrito Monta mi caballito, aquí yo lo traigo de Colombia pa' el Puerto Rico Monta mi caballito, montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballito, el son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballito, aquí yo traigo mis zombies son bonito Monta mi caballito, oyero, caballero que rico Monta mi caballito, allá en la flamera se escucha un relincho Monta mi caballito, no, 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 que va Ese es mi caballito, monta mi caballito Monta mi caballito, montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballito, arrecotina arrecotchan a la nena que le dan caballito Monta mi caballito, ahí nada más el sabor lo traigo que rico Monta mi caballito Monta mi caballito, Primero дорогa Monta mi caballito, który como mi realizó Monta mi caballito, monta mi caballito, perdona Monta mi caballito, monta mi caballito, monta mi caballito, intro Ayer me quedaré, ayer yo cantaré Por la belleza marina, con sus aguas sandarinas Con la musa divina cantaré Ele, 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 come a comer De Palenque, de Palenque, hay al cine de Palenque Con la chica te cantaré, con la de Leacolet Palenquerita, negra, y gira, San Basilio, la segura Oye, flores pa' él San Basilio, mete la mano, San Basilio, ayuda a mi hermano Mete la mano, la mano ¡Uh! ¡Wé, con mi Palenque! ¡Wé, con mi Palenque! ¡Elele, elele! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Se lo dice el hijo de Don Ángela! Ayer me quedaré, ayer yo cantaré Por la belleza marina, con sus aguas cantarinas Con la musa divina cantaré De Palenque pa' Palenque, ayer vine de Palenque Por la cucha te cantaré Por la belleza marina, con sus aguas cantaré San Basilio mete la mano, San Basilio ayuda a mi hermano Mete la mano, la mano De la mesa pa' que se quede ¡Fuente con tu imparente! 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 ¡El Ponte Palenque!